Saludos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, acá andando por Guadalajara, yo ya listo para ver la selección con este jersey retro del equipo mexicano, que hoy se enfrenta a Honduras, y que dicho sea de paso, esto significa que habrá un futbolista de Chivas, que acorde a los reportes de los colegas que cubren selección, hoy será titular en el partido contra la escuadra hondureña. Y se trata, ni más ni menos, que de Jesús, el chiquete, Orozco. Y es que a él le favoreció una situación, que fue el hecho de la lesión de Johan Vásquez, este zaguero del equipo del Genoa, allá en Italia, que terminó bajándose de la convocatoria. Y al no estar él, que juega por el perfil zurdo, pues digamos que el suplente natural, justamente de Johan Vásquez, pues es el propio chiquete Orozco. Entonces, vaya escenario que le va a tocar, no es su debut, porque ya ha jugado con su selección, pero pues ese será, me parece, su primer partido de esta exigencia, ¿no? Un partido de talla internacional, oficial, donde tendrá que mostrar sus condiciones. Bueno, sinceramente, a mí me encanta el chiquete como central, tira muy buenas coberturas, tiene una gran velocidad, es un muy buen futbolista. Y bueno, pues ahora habrá que llevar esa calidad a nivel selección, ¿no? Ojalá que el chiquete Orozco pueda hacer un gran trabajo, y que el técnico Javier Aguirre, quien dicho sea de paso, por ahora lo tiene muy considerado, pues lo siga teniendo en mente para futuras convocatorias, si es que el día de hoy hace un gran trabajo. Un equipo de México que necesita sacar un buen resultado para venir a finiquitar la serie en Toluca. Y acá es donde viene el tema, ¿no? Porque, o sea, está claro que no haces cambios radicales de un partido para otro, que vas guardando algunas piezas, perdón, que vas utilizando tus mejores piezas y solamente podrás darle rotación a alguna. ¿Qué es a lo que voy con esto? Que si el chiquete es titular el día de hoy, y lo hace bien, pues todo apunta a que volvería a ser titular el próximo martes. Y aquí es donde viene el tema. ¿Qué pasaría entonces con chiquete Orozco y el partido ante el Atlas? Porque llegaría con un desgaste de dos partidos en un periodo de tiempo muy corto y a eso habría que sumarle que el jueves es el play-in. Incluso me parece que hasta infringiendo la regla de las 72 horas de descanso, me parece que hasta en eso le pudieran infringirlo y por una hora que les va a hacer falta, o dos tal vez. Pero bueno, así es como está la situación. Entonces yo quiero saber, pues qué opinan, ¿no? ¿Les gustaría ver al chiquete brillando en la selección mexicana? ¿O prefieren que juegue la IDE? Pues hay que lo guarde el Vasco Aguirre en el juego de vuelta y así que ya puede estar al 100% con Chivas. Ojo, porque ese va a ser todo un tema, ¿eh? Yo no estaría tan seguro de que jugando sábado y jugando martes, y más que en este torneo ya tuvo una lesión muscular, no me da la certeza que jugando sábado y martes, viernes y martes, perdón, chiquete pueda salir a ser titular el jueves contra el Atlas. Pudiera significar una baja muy sensible para Chivas, pero bueno, no hay que adelantarnos. Primero habrá que estar pendientes del compromiso de hoy, cómo es que se desarrolla, qué pasa en su juego, y luego ya veremos si es que es elegible para el partido del martes también. Bien, mencionar y señalar con más de respecto al equipo de Chivas, que el día de hoy tuvieron su última práctica de este, ¿cómo llamarlo? Pues de este microciclo, ¿no? De este primer microciclo. El equipo del Guadalajara estructuró su planificación y su preparación en dos etapas para enfrentar al Atlas. La primera, desde el martes que regresaron a los trabajos y hasta el día de hoy. Cuatro sesiones, que han sido muy bien aprovechadas para tratar de poner a tono al Piojo Alvarado, al Chicharito, al Pollo Briseño, a Ricardo Marín, que vienen regresando de lesiones y que los necesitan, pues, tener a tope, ¿no? Esto que le llaman la puesta a punto, para que puedan rendir de la mejor manera en su compromiso ante el equipo del Atlas, en caso de que sean necesarios. En eso se han enfocado. Entonces, el equipo descansa mañana y a partir del próximo día domingo que retoman la actividad, bueno, a partir justamente del próximo domingo, ya comenzarán a trabajar específico, ¿no? Enfocados en este tema de enfrentarse al rojinegro. Pero juego bravo en el play-in, que... ¡Ay! Se me cayó por acá la cámara. Juego bravo en el play-in, donde Chivas, pues, tendrá que ponerse a prueba. Sigue siendo muy difícil poder clasificar. Eso habrá que establecerlo. Tampoco es que sea sencillo poder llegar a la liguilla, porque se pusieron en una situación de riesgo, teniendo que ganar dos partidos. Pero, bueno, habrá que dar el primer paso e ir poco a poco tratando de buscar todas estas situaciones favorables. Así es que, pues, los jugadores ya desde ahorita, o sea, desde hoy en la tarde y hasta el día domingo en la mañana, que en el libre, y ojalá que se comporten, que no se aloquen, que la pasen bien, pero que la pasen tranquilos en este pequeño receso que tienen. Y, ojo, después del descanso del día de hoy, ya no descansan más. O sea, ya se van, ya no paran hasta que el equipo termine su actividad dentro de la apertura 2024, sea en play-ins, sea en cuarto, semifinal o en la final, ¿no? O sea, llegan hasta donde lleguen, ya no se detienen más. Este es el último respiro que tienen antes de sus vacaciones. Entonces, bueno, pues ya vamos a ver para qué le alcanza a este equipo del Guadalajara. Ya para comenzar a cerrar, mencionar que el día de ayer la escuadra de Tapatío en un buen partido terminó empatando dos a dos con el equipo de los Leones Negros de la UDG en la ida de las semifinales de la Liga MX, perdón, de la Liga de Expansión. Y la vuelta será el próximo domingo en el Estadio Akron. Tapatío trae la ventaja del empate. Esto significa que UDG por fuerza necesita ganar el compromiso para avanzar por cualquier marcador. Cualquier otro resultado, empate o victoria para el tapa, le estará dando el pase a la final al Tapatío y habrá que ver si su rival es Celaya o el mismo Atlante. Entonces, bueno, pues así queda configurado un poco el escenario para la filial del equipo de Chivas, que también, dicho sea de paso, pues Teumbil que ya regresó, tan ya regresó que el día de ayer jugó con este equipo, jugó con esta institución en ese empate. Se quedó cerca de marcar, hubo un gol que le anularon a Teumbil que y otro donde remata, ataje el arquero y de ahí viene el gol de Hugo Camberos. Entonces ahí estuvo participando de buena manera Teumbil en esta oportunidad, en este compromiso que tuvo dentro de lo que es el Tapatío. Bueno, pues ahí está la información de Chivas. Ya en unas horas más comenzará el partido de la selección mexicana y veremos lo que nos ofrece el chiquete como titular en este compromiso. Que estén muy bien, les agradezco a todos ustedes el favor de su atención y nos encontramos más tarde aquí en mi canal. Muchas gracias, soy Jesús Bernal, nos vemos en la próxima. Bye.